Son Phineas y Ferb como nunca antes los habías visto. ¡Mira! Por primera vez en la gran pantalla. ¡Vamos a empezar la invasión! Los robots invaden el área de los tres estados. ¡Preparaos, chicos! ¡Vamos a hacer chatarra de robots! En una misión para defender el área de los tres estados. Phineas y Ferb. La película. A través de la segunda dimensión. Miércoles 31 de agosto, solo en cines.